El adiós a un gran artista. Es cierto, Gaby, hay que despedir a Gogo Andreu. Gogo Andreu murió ayer a los 92 años, un artista enorme, definitivamente, como él cantaba y decía, hice de todo un poco y a veces me fue bien, de guitarrista, de bailarín, todo lo hacía con gran alegría. Gogo Andreu, que nació en el seno de una familia de artistas y que se dedicó toda su vida a todas las disciplinas posibles, porque trabajó en televisión donde, bueno, fue un gran humorista, sí, pero hay que decir también que fue un actor donde se metió en historias dramáticas, en televisión, por un lado, vidas robadas, en cine, recordar que en los últimos tiempos trabajó en Géminis, de Albertina Carri, en Un Día de Suerte, de Sandra Gugliota, en Te Amo, de Edi Calcaño, bueno, tantas otras películas. La verdad que una gran pérdida para el espectáculo en general del mundo argentino. En cine había recibido el premio Cóndor de Plata a la trayectoria y también el premio Astor de Oro en el Festival de Cine de Mar del Plata. Muchísimos premios ha recibido Gogo Andreu a lo largo de su carrera, fue declarado Ciudadano Ilustre también de la Ciudad de Buenos Aires en 1996. Premio hace, un premio que esperó, como dijo cuando lo recibió en el 2002, por hacer Historia del Varieté, de Tito Cosa, decía hace 83 años que lo esperaba. Bueno, murió a los 92 años este hombre que también se dedicó y con mucha pasión a la música, porque era compositor Gogo Andreu. Lo grabaron desde el Puma a Rodríguez hasta el polaco Goyeneche. Y claro, ¿quién no cantó Caramelo Santo? Por supuesto, con mucho dolor se lo despide hoy. Muchos familiares, amigos, mucha gente de su familia, como María Rosa Fugazote, estuvieron allí presentes. El adiós a un grande. Gogo Andreu. En el jornal, yo recuerdo al hombre, el maestro de la vida, el compañero, calcula que él se casó con mi tía, con la hermana de mi mamá, 14 días antes de nacer yo. Y permanecieron juntos hasta que mi tía se fue en el 2006, y ahora, contento porque iba a ver a su rosita, se fue él. Son esas cosas de antes, esos matrimonios que duraban la vida entera. Me enseñó mucho, aprendí a amar la música, aprendí a amar a los demás, a respetar a los demás a través de Gogo, a través de su amor por la gente, de su amor por la vida, de su amor por su trabajo y por sus compañeros.